¡Bam, pam, pam, pam! ¡Bambolea! ¡Bambolea! Porque mi vida no la puedo vivir así. ¡Bienvenidos sean amigos! Les saluda Jaguar Melgar. Hemos llegado a un día sábado, un fin de semana sabrosito, riquito. Espero que la estén pasando de maravilla, de toque. Bueno, quiero decirles que traemos un video muy bueno. Estoy seguro que les va a gustar, que el tema les va a interesar. Soy seguro de eso, porque estamos hablando de la posibilidad de un cuarto cheque de estímulo. Cada vez hay más presión, se miran los unos a los otros así. Necesitamos un cheque de estímulo más, como mínimo. Básicamente es lo que están diciendo los demócratas, presionando cada vez más a Joe Biden. Veremos qué es lo que está aconteciendo con respecto a eso. Fíjense, los temas que vamos a abordar en esta oportunidad son los siguientes. Primero, aumenta la presión por recibir el cuarto cheque de estímulo. Segundo, ¿por qué los estadounidenses planean renunciar a sus empleos? Tercero, el Aeroes cuenta con una app o una aplicación en la cual usted va a poder revisar el estado de su reembolso. Reembolso que muchos de ustedes me han estado preguntando cuándo lo van a recibir. Así que quédese hasta el final. Y por último, esta app ayuda también a resolver ayudas tributarias de forma gratuita. Gratis. Solamente tiene que, bueno, ni gracias tiene que decir porque es una app, ¿verdad? Así que bueno, espero que se quede hasta el final porque de lo contrario se pudiera arrepentir. También les recuerdo que en las redes sociales Howard, Melgar, tanto Instagram como Facebook, me pueden encontrar ahí donde les contesto preguntas que ustedes puedan tener. Lo hacemos con mucho gusto, además de que les podemos traer información que les vaya a servir también en esas redes sociales donde estaremos empezando a hacer próximamente también unos videos en vivo para poder evacuar dudas que ustedes puedan tener. Así que les recomiendo, bueno, 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 ahora sí, entramos con el dato de ¿sabías qué? Y yo les pregunto, ¿sabían ustedes que una pelota de golf puede ser más letal que una bala, que una bala de una pistola? Exactamente. Increíble, pero cierto. Un estudio realizado por el forense español Carlos Guerrero explica que el impacto que una pelota de golf puede tener, puede ser de más gravedad que un disparo de pistola. Si la bola alcanza las velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora, o sea, allá por unas 170 mil por hora, por algo así. Entonces, y con este dato curioso, así que tengan mucho cuidado si juegan al golf, un deporte que para muchos es visto como de la clase alta, pero bueno, no lo creo cualquiera, la verdad que para tener acceso a esos campos, ¿verdad? Muy difícil, siendo sinceros. Pero bueno, ahí les dejo este dato curioso y ahora sí entremos en materia porque, porque, como les dije al inicio, aumenta cada vez más la presión que le están ejerciendo a la administración de Joe Biden para que incluya un cuarto cheque de estímulo en el nuevo paquete de alivio económico. La presión para recibir un cuarto cheque de estímulo aumenta entre los senadores que han solicitado al presidente Joe Biden que incluya más depósitos directos en su plan de infraestructura. Recordemos, por cierto, que esta semana, según Jen Psaki, Joe Biden estará dando, develando, digamos, la segunda parte del plan de infraestructura. Así que le recomiendo esté pendiente a ese video cuando lo vayamos a compartir con ustedes. Y fíjense que una encuesta ha revelado, ha dejado ver que uno de cada cuatro estadounidenses planea dejar su trabajo después de la pandemia o tras la pandemia. Senadores han solicitado a Biden que incluya una nueva ronda de un cheque de estímulo para los estadounidenses en su plan de infraestructura. Esta nueva ronda de pagos podría reducir los niveles de pobreza en un 8.7 por ciento a un nivel entre 6.4 y un 6.6, según el informe de Urban Brookings Tax Policy Center. Con la oposición de los republicanos, el plan de rescate americano no está claro si el Congreso podría apoyar una cuarta ronda de cheques de estímulo. Mientras eso sucede, estados como California, y yo compartí un video al respecto el día de ayer, han estado ofreciendo a algunos residentes de bajos ingresos un cheque de estímulo de 600 dólares cada uno, además de una nueva ayuda que compartí el día de ayer en ese video, que son mil dólares mensuales para familias en el condado de Los Ángeles. Si no lo ha visto, se lo recomiendo. Está buenísimo. Vaya a ver ese video también. Después, uno de cada cuatro estadounidenses está pensando en renunciar a sus empleos. Es decir, el 26 por ciento, imagínense ustedes, de la población tiene previsto abandonar su empleo tras la pandemia de coronavirus, según en encuesta realizada por Pulse of the American Worker, The Prudential Financial. Así se llama. Las razones por las que los trabajadores podrían abandonar su actual empleo es que están preocupados por la promoción profesional y el replanteamiento de sus habilidades tras el paso de la pandemia de COVID-19. Increíble. Así que ahí están muchas personas. Yo les diría ayer también, bueno, hoy más bien, no sé si ya salió o está por salir un video en el que estoy hablando, en el que han habido unos estudios que dicen que las personas se están acomodando a los cheques de estímulo o a las ayudas de desempleo y ya no quieren regresar a la fuerza laboral activa. Así que ahí les dejo unos datos ahí importantes por si quieren ver ese tema también. Saldrá, si es que no ha salido aún, ese video el día de hoy también. Pero bueno, eso en cuanto al cuarto cheque de estímulo, la presión está ahí. Vamos a ver, se espera que Joe Biden debe leer el plan entre lunes y martes a más tardar el día miércoles, que es cuando ambas cámaras en el Congreso van a tener una sesión conjunta a la cual Nancy Pelosi ha invitado a Joe Biden. Sin embargo, se espera que ya Joe Biden haya dado una, haya de lado la segunda parte de su plan antes a eso. Vamos a ver si se da antes o incluso en esa misma reunión. Pero para todos los que me han estado preguntando por declaraciones de impuestos, reembolsos y todo esto, quiero decirles que hay una app que se llama IRS 2GO, o sea, IRS 2GO. Es una app del IRS que le ayuda a usted, a sus amigos, a su familia, con las declaraciones de sus impuestos. Con esta app, con esta aplicación del IRS, usted puede revisar el estado de su reembolso, saber si ya fue procesado o cuándo tal vez lo vaya usted a recibir. Hacer un pago, también puede hacer un pago a través de ahí y preparar y presentar sus declaraciones de impuestos y muchas otras cosas más. Así que le recomiendo que la vaya bajando ahí, la ponga en su teléfono para que pueda estar chequeando ahí tranquilamente, aunque no esté enfrente de una computadora. Si en esta temporada de impuestos, dicen, usted quiere tener un mayor control sobre el trámite de sus declaraciones, entonces debería considerar descargar esta aplicación del IRS llamada IRS 2GO, la cual está disponible en Google Play, si usted cuenta con un teléfono Android, o puede ser en el Apple Store, si tiene un teléfono iPhone, y en Amazon también. Y es que con ella, usted puede verificar el estado de su reembolso, hacer pago, buscar servicios de ayuda gratuita, también para preparar su declaración de impuestos, si es el caso, o apuntarse a un boletín para recibir consejos tributarios útiles y otras cosas más, están diciendo las personas del IRS. Y lo mejor de todo, está disponible en inglés y español. ¿Qué más? No hay excusas. Vaya a bajar esa aplicación para que usted esté pendiente de todas sus cuestiones. El estado de su reembolso, lo que me han estado preguntando todos, ¿cuándo voy a recibir mi reembolso? Yo hice los taxes desde el febrero, me dicen, desde cuando se empezaron a procesar y no lo he recibido aún. ¿Qué está pasando? Bueno, en esa aplicación lo puede chequear. Puede verificar el estado de su reembolso de impuestos federales. Eso sí, se puede comprobar el estado de su reembolso 24 horas después de que el IRS haya recibido su declaración electrónica, o en alrededor de cuatro semanas después de que usted la envió, si la hizo en papel. Para hacer un pago, la aplicación es muy importante también. ¿Por qué? Porque tendrá acceso fácil a opciones de pago que sean compatibles con su dispositivo móvil, con su celular. Tales como Direct Pay, o sea, pago directo, que le ofrece a usted una manera gratuita y segura de poder pagar directamente desde su cuenta bancaria. También puedes hacer un pago por tarjeta de crédito o débito a través de un tramitador de pagos aprobado. Bueno, creo que estoy sonando como que si fuera un comercial, deberían estarme pagando alguna comisión por estarles promoviendo, ¿verdad? A la IRS esta aplicación, pero tiene un uso muy valioso, así que consideré oportuno compartir esta información. Y después la ayuda tributaria gratuita también. Bien, puede preparar y presentar sus impuestos. Puede tener acceso directo desde su dispositivo móvil a un software gratis para rápidamente preparar y presentar su declaración de impuestos y obtener su reembolso. Por otro lado, puede recibir ayuda en persona también, ya que en la app puede buscar una ubicación del programa de ayuda voluntaria a los contribuyentes. Se le llama VITA por sus siglas en inglés o el programa de asesoramiento tributario para personas mayores, TCE, que está cerca de usted y recibir ayuda tributaria gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que usted ingrese en esa aplicación, su código postal y todo eso, ubique donde usted se encuentra ubicado, le va a decir cuáles son los preparadores de taxes gratuitos que se encuentran a un cierto radio de distancia de donde usted vive. Así que ahí ya no hay excusas. Todo lo va a tener hasta manera gratuita de poder hacer sus impuestos. Código de seguridad. La aplicación puede generar códigos de seguridad para iniciar sesiones de ciertos servicios electrónicos de la IRS, lo cual le permite recibir sus códigos a través de esta aplicación en lugar de que le lleguen por un mensaje de texto. Así que ya saben, amigos, si quieren tener más control de sus impuestos, entonces considere descargar esta app de la IRS, ya que podría facilitar el proceso de seguimiento que debe darle a estos trámites. Y es muy valioso porque normalmente esa pregunta me la hacen a mí a diario. ¿Cuándo voy a recibir mi reembolso? ¿Cuándo voy a recibir cheque de estímulo? Y hablando de reembolso, pues ahí está. Está servido en bandeja de plata para que usted pueda estar chequeando ahí todos los días. Una vez que usted haya hecho sus taxes gratuitamente, ahí le va a decir en qué etapa se encuentra su reembolso, cuándo lo va a recibir, si ya fueron procesados sus impuestos y muchas cosas más. Así que ahí se los recomiendo. Y bueno, eso es lo que también tenemos entre el cuarto cheque de estímulo. Las cosas están ahí. Esta es una edición especial de fin de semana. Mañana, no sé si tendremos información como para hacer un video al respecto. Seguramente haremos algún video, si no es de eso, sobre otro tema que seguramente sea importante. Pero, pero, la semana que viene le recomiendo esté pendiente. Porque, como les digo, Joe Biden se espera que comparta cuál es su plan, la segunda fase, que es en la que muchos están especulando que pueda venir el cuarto cheque de estímulo. Y yo lo invito a que forme parte de esta familia, donde nos apoyamos todos como comunidad hispana en este país de Estados Unidos. Así que bueno, amigos, yo me despido de ustedes. Les mando un chócala. Se me cuidan, mundo. Fuerte abrazo. Así que, sayonara. O chao, chao. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya.